Con este acuerdo con Ciudadanos, blindamos la sanidad pública regional, reforzamos la sanidad pública regional y garantizamos, por tanto, una asistencia sanitaria de calidad. Frente a esto, frente a estos acuerdos y estos avances en la reconstrucción de Castilla-La Mancha, el Partido Popular ni ha enviado sus propuestas ni se ha manifestado al respecto. Aún no ha dicho si quiere formar parte o no de este pacto por la reconstrucción económica y social de nuestra región. Gracias por ver el video.